Si hablamos de Mixquiaguala, hablamos de sabor. Sería impensable hablar del sazón de Mixquiaguala, sin mencionar al tradicional restaurante El Mezquite. Un lugar único, un lugar mágico, construido desde el origen por manos de artesanos 100% mixquiagualenses. Adriana Castro y su familia cuidaron minuciosamente cada detalle. Transmiten el amor de una familia en cada platillo, logrando con ello el reconocimiento popular como el mejor restaurante de comida típica mexicana de la región. Con una ubicación privilegiada en el centro del hermoso municipio de Mixquiaguala de Juárez, nombre que proviene del náhuatl, cuyo significado es un lugar rodeado de mezquites. Es así que el restaurante El Mezquite, en el nombre y en el sazón, rinde un tributo al Valle de Mezquital. ¡Disfruta Mixquiaguala! ¡Disfruta Mixiaguala! UNA decades de vivienda